Aquí, delante de la Virgen, quiero hacer una promesa. Si Lilith logra sobrevivir, me separo de ti para siempre. El chofer me está esperando para llevarme a la casa. Candelaria me va a acompañar. Está bien, papá. José Ángel, hijo. Regreso más tarde. Por favor, no dejes de rezar por mi cervecito. Antes de irme, voy a hablar con el médico que está atendiendo a Liliana. Sé que trasladarla a Houston a donde sea, no voy a reparar en gastos con tal salvar a mi neta. Por supuesto que no. Mi hija se queda aquí. ¿Tú eres quien para decidir algo? Yo soy su padre. ¿Y aquí? El único culpable de lo que le pasó es usted por andarla llenando de regalos, de lujos. Ya ve, le dio ese maldito vivero y mire lo que pasó. José Ángel, por favor, cálmate. Lo que pasó no es culpa de nadie. Claro que sí. Aquí el único culpable es este. Por andarla presumiendo como una balvanera. A Legua se ve que lo que querían era seguramente. Sí. Nada más la estuvieron vigilando hasta que estuviera sola para poder llevársela. Para eso quería que ella estontara el apellido balvanera. Pues ya lo logró. Y mire lo que pasó. Gracias a usted. Mi hija se está muriendo. Porque un maleante la hirió de muerte. Me parece que el dolor no te deja ver las cosas con objetividad, Arriaga. Así que pasaré por alto tus comentarios. Vámonos. Buenas noches. José Ángel. José Ángel, José Ángel, yo te quiero decir. Comprendo que estés enojado por lo que le pasó a Liliana. Todos estamos así y sentimos rabia e impotencia. Pero creo que hay que averiguar bien qué fue lo que pasó en el invernadero. Ya la policía se está encargando de la investigación. Seguramente el atacante dejó alguna vista. Ahorita es lo que menos me importa. Lo que quiero es que mi hija se salve. Que salga lista. Sí, pero tienes que tener fe, por favor. Piensa que se va a recuperar. Lili es muy fuerte. Beatriz. Tienes que tener fe. Departe el alma ver a Arriaga tan deprimido. Perdón, sí. Victoria, te tienes que ir a descansar. No, no. Yo no pienso separarme de ti, no. Es que me dejé mucho coraje, sí. Por estar mal pasando estos momentos, el niño se puede malograr. Hazme caso. Por favor, hazme caso. Está bien, está bien, José Ángel. En estos momentos yo no quiero ser un motivo más de preocupación para ti, mi amor. Voy por Adriana. Está bien. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Tú descansaste un poco? ¿Qué te dijo la doctora? Que estoy bien. Que estoy bien. Señorita Adriana, aquí estamos con usted, apoyándola en estos momentos. Gracias, Salcero. Yo sé el cariño tan grande que le tienes a Liliana y lo que significa para ti. Tú sabes que cuentas con Santín y conmigo, ¿verdad? Sí, mi Betty. Lo sé. Gracias. Señorita Adriana. ¿Eh? Victoria se va a ir a descansar. Sería bueno que se fueran juntas. No, no. Sí, 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 sí. Nos va a llevar Zambrano. Salcero, por favor, no dejes solo a José Ángel. Descuide, señora Victoria. No, no se preocupe. Nosotros lo vamos a acompañar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Ya sé lo que vamos a hacer. Tú y yo vamos a jugar como cuando eras una niña. Como cuando corríamos hacia el ojo de agua y nos tirábamos y jugábamos a ver quién resistía más la respiración. Solamente que... Yo ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y tú tienes que resistir. Esta es la batalla que tienes que ganar. Escúchame, solecito. Escúchame. Hazme caso, por favor, hija. Hazme caso. Tienes que ganar. Mira nada más. Le abro y le abro y no me quiere escuchar. No reacciona. José Ángel. El corazón lo escucha todo. Gracias a Dios resistió la noche. Pero siento que no se recupera, que no ha cambiado nada. Mira, ni siquiera se ha movido de ahí. Solo han pasado doce horas. El doctor dijo que debemos esperar cuarenta y ocho. Está aquí. Que no te das cuenta que cada hora que pasa mi angustia es más grande. Siento que le he hecho mucho daño a tu hija. Eso no es así. Cuando la conocí, era una niña tan alegre, tan vital. Su sensibilidad me conmovió. Pero al enterarse de nuestro amor, su cambio fue radical. Y me siento responsable por el distanciamiento que se dio entre ustedes. José Ángel, quiero que sepas que estoy dispuesta a sacrificar lo más importante de mi vida si ella recobra la salud. ¿De qué estás hablando? Aquí, delante de la Virgen, quiero hacer una promesa. Si... si Lilith logra sobrevivir, me separo de ti para siempre. Victoria. Yo quiero que Liliana viva y renuncio a ti. No, no, no. Sí, a cambio de su vida. No. Imagínate, el dolor de saber que existe la posibilidad de que pierda a mi hija ya es demasiado grande. Y si ahora también te voy a perder a ti, a la mujer que amo, a la madre de mi hijo. José Ángel, por favor, entiéndeme. Pero es que tú no tienes la culpa de que yo te ame como te amo. Y tampoco de que yo haya decidido jugármela contigo. Ahora, en este momento, te necesito más que nunca. Necesito que me ayudes a salir de esto. Por favor, no me abandones. No me abandones, por favor. Mira, mejor. Ven. Ven. Vamos a rezar. Vamos a rezar juntos para que mi hija se salve. Te lo suplico. Te lo suplico. Nuestro amor triunfó. recuérdalo. Este sentimiento que tengo por ti debe estar por encima de cualquier culpa. En este momento es cuando más debemos estar juntos. Prométeme que no te vas a separar de mí. Prométemelo. Prométemelo. Sí, sí. Sí, José Ángel, te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Hija. Necesito saber que me escuchas. ¿Sabes? Todos los que te queremos estamos rezando muy fuerte para que Dios te dé poder suficiente para que puedas seguir librando esta batalla y que salgas adelante. Hija. Tú eres mi todo. Te necesito, hija. doctor. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué? Se le aplicó una sedación para mantenerla tranquila y relajada mientras su organismo se recupera. es apenas una jovencita. Ella tiene más derecho a vivir que yo. ¿No le parece que sería muy injusto que la muerte me la quitar? Un buen padre siempre está dispuesto a darlo todo por sus hijos. ¿Me apretó la mano? Doctor, me apretó la mano. De veras, me agarró la mano. Señora Ría, no quiero que se cree que también va a ser... No, 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 no. Ese apretón de manos podría ser solo un acto reflejo de su hija. Doctor, yo le pedí una prueba a Dios y yo creo que ya me la ha dado. De veras, ella me apretó la mano, se lo juro, se lo juro. Hija, hija, vuélvelo a ser, por favor, te lo pido, vuélvelo a ser para que el doctor vea que no le estoy mintiendo. Apriétame, apriétame la mano, hija, por favor, te lo pido. Hija, hija, dime que no fue una disminución nada más. Está bien, hija, no importa. No te esfuerces. No te preocupes. Está bien, está bien, no te esfuerces. Lo ve, doctor, lo ve. Está reaccionando. Hija, aquí estoy, soy tu madre, aquí estoy contigo. No, 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 está sufriendo, doctor. No, no, no se preocupe, es normal, está pasando el efecto de sedante, nada más. Liliana, Liliana, no te esfuerces, ya habrá tiempo de que hables con tu papá. Señora Arriaga, vamos a revisar la herida, por favor. Sí, doctor. Estás ganando la batalla, hija. No. Te adora. Yo te he tomado mucho afecto, Liliana. Oh neverkj Oh. Oh no. 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 Gracias.